El ejercicio de barra y ahí son expertas y nos lo hemos perdido, Martina Maggio, la italiana novena. El ejercicio de barra y el ejercicio de barra y el ejercicio de barra. El Hotel Night, St. Petersburg. ��uff le, debo straight, a otro dolor straight Chase. ¡Ahhh! ¡Estoy viendo que vive bien! ¡Tiene un 4'9". ¡Double strike, ¡Great transition! ¡Let's go, Oklahoma! ¡This is a fun routine! ¡Front fall, front half! ¡There it is! La posición, pero claro, Menikova con el fallo que ha tenido, la caída que ha tenido en las asemétricas, ahora se ha colocado en segundo lugar.